¿Socaron que te vas a sentir que así son de bandera? Me invierto a su voz, pero me pongo acá en el video de mi marido. ¡Ey! 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 ¡Ey, no! —¡Ey! ¡Ey! 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 ¿No? Sí, 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 sí. ¿Qué hay? No, no, no. No, 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 no. Sí, 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 sí. No, no, no. ¿Qué es eso? ¿Dónde está el hombre, que estaba en el chocón? ¿No? ¿No? Antes, en el chocón, ¿es uncendo? ¿Y no ha visto? ¿Qué es uno? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 No te escuchas. No te escuchas. Ma... Suna... Te escuchas bien. ¿No te escuchas bien? No, no. Ma, no te escuchas bien. No te escuchas bien. ¿No te escuchas bien? No, papá. ¿Qué, mamá? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tú eres el padre y el padre y el padre. Mi padre es el padre. Y tú no? Por lo que le damos. Te confía en el padre. ¿Qué haces? ¿Cuál es el padre? Si, ¿le damos al botón? ¿Portón? ¿Qué haces? ¿Eso es un padre? ¿Eso es? ¿Eso es? ¿Eso es? ¿Eso es un padre? ¿Bajar? ¿Papuruan? ¿Papuruan? ¿Eso es? ¿Papuru? ¿Papuruan? Oh, señor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!